Déjame internalizar, respirar, bueno, va a pesar, déjame, déjame la bienvenida a mi público. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante, yo soy Carlota, hoy estoy con Amif, como pueden ver, y hoy estamos grabando desde Equilatera Studios. ¿Cómo estás, Amif? Muy bien, muy feliz. Gracias por recibirme. No, por favor, faltar, voy feliz de estar aquí contigo. Gracias, hoy estoy aquí originalmente porque Amif me va a tatuar, por primera vez, por primera vez, Amif me va a tatuar, estamos muy emocionadas, puede ser que más tarde grabemos un pedacito de cómo sea la sesión, vamos a ver cómo sea la cosa, cómo estamos, de ánimo. Pero hoy estoy con Amif, y la razón por la que yo quise hablar hoy con Amif es porque Amif ha sido una maestra en mi vida, yo te lo he dicho ya varias veces, yo aprendo mucho con Amif, Amif es una persona con una energía muy bonita, con una energía que te empodera mucho, es una persona que tiene muchísimos conocimientos ancestrales, diría yo, energéticos y artísticos. Pero yo no te quiero describir, o sea, yo te quiero describir sentimentalmente lo que yo siento por ti, pero no quiero describir quién eres tú, porque yo quiero que tú me digas, o que tú nos digas a nosotros. No, pero ya está difícil ahora. No, sí, ¿por qué? O sea, porque yo quería decir como que... Después de todas esas cosas hermosas. Sí, eso es lo más bello, lo más bello que tú tienes es tu corazón, ¿no? Es tu talento también, pero es tu corazón. Este, claro, yo quería contar como que todas tus cosas de arte, pero es que tú eres una artista en tantas cosas, porque considero que eres una artista en muchísimas cosas, que yo quería como que tú destacaras lo que tú sentías que te identificaba más. Ok. Eso es por eso que no quiero yo decir, no, porque ella tatúa, porque ella canta, porque ella hace tantas cosas, porque yo quiero como que tú me describas a mí lo que tú realmente sientes que tú eres. Ok. Entonces, adelante, cuéntame de ti. ¿Me puedes contar un poquito como de tú, qué tú haces y un poquito como de tu historia? Ok. Para tener un poquito de contexto. Es muy loco porque justamente yo me siento artista. No me siento ni esto, ni aquello, ni lo otro. Por ejemplo, soy bailarina y digamos que si tuviese que definir algo, ¿qué eres? ¿Qué parte del arte haces tú? Diría que soy bailarina. Ok. Pero en realidad, ya tengo muchos años sin bailar, ¿sabes? Ah, ves. ¿Qué bailabas? Danza contemporánea. Ok. Hice muchísimos años ballet, flamenco, urbano, cualquier cantidad de cosas, pero lo mío es como que la danza contemporánea. Ok. Me gusta muchísimo todo, me parece como súper teatral y todo ese lío ahí de hacer un show como más profundo. Me parece, por ejemplo, el ballet me parece espectacular, pero es muy rígido. Ok. Y si tiene una trama, obviamente, y toda una interpretación y todo eso, pero es más la técnica lo que vas a ver realmente. En cambio, en la danza contemporánea es como un teatro bailado, por así decirlo. Es sumamente expresivo, es sumamente libre, es sumamente, dependiendo de, no sé, en la situación en la que estés o lo que sea, pero hay mucho espacio para improvisación. Y me parece increíble un arte que te dé tanto espacio para improvisación y que además lo único que necesitas básicamente es tu cuerpo. Cien por ciento. Me encanta demasiado la danza contemporánea. Eso va mucho contigo, fíjate. Sí, todo bien. Sí, eres tú cien por ciento. De hecho, entré a hacer ballet primero. Y después fue como, bueno, déjame ver esto, qué demonios es. Y danza contemporánea fue como, what, no lo puedo creer. Sí, abarcaba toda tu cosa. Y esto está increíble. Sí, de hecho, te obligan a hacer ballet cuando estás en un conservatorio, en una academia o lo que sea, porque el ballet al final es la base de todo el baile, literalmente. ¿Cómo cuentas? ¿Cómo se llama? Todo. O sea, tú tienes una mínima base de ballet y te va a ir muy bien en el mundo del baile. Si no la tienes, igual te puede ir muy bien, pero es como un plus y te obligan a estar cuando estás en una academia o en un conservatorio, te obligan a hacer ballet también. Ah, no sabía eso. Sí. Y no sé, nunca me gustó tanto el ballet. No conecté a ese nivel con el ballet tanto como conecté con la danza contemporánea. Con el ballet conecto a ir a verlo, ¿sabes? A disfrutar del ballet como tal, más que yo a ser la performer. Tengo toda la vida yendo a ver obras de ballet y a bailarinas increíbles con mi abuela, no sé qué, que le encanta la ópera y la música clásica y todo eso. Entonces, tengo como esa pasión ahí por el ballet, pero no yo como para ejecutarlo. Ok. Pero bueno, aparte de ser artista, también soy productora. Estudié comunicación social e hice un montón de cursos como de producción. Lo mío es como que la producción de campo. Ok. Y también se me da bastante bien como que el artist management y todo ese lío, pero lo mío es como que la logística de crear el evento. Ya sea corporativo, ya sea una obra de teatro, la producción de un rodaje, de un largometraje, de un contrametraje, un video musical, lo que sea. Toda esa logística de hacer que todo funcione de manera smooth. ¡Oh, my God! Me encanta. Eso es lo tuyo. Es lo mío, sí. Además, tengo como esa fluidez. Supongo que tiene que ver un poco también con lo de que me gusta el baile de la danza contemporánea. Y todo ese rango de improvisación que tienes, que independientemente de que puedas improvisar, tienes que ir como 10 pasos más allá mentalmente, ¿sabes? Para evitar el caos, para prevenir, para, no sé, por ejemplo, en una coreografía, bailando en una tarima, que no te vayas a chocar con alguien y que por lo menos se vea cool, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, como que tienes que ir pensando toda la logística de todo ese movimiento y más o menos eso sucede con la producción y supongo yo que por eso es como que me gusta y me llama tanto, ¿no? Porque tienes todo un patrón que seguir, pero aún así siendo tan estricta una producción, dependiendo de qué niveles estemos hablando, pero sí, digamos que por lo general es bastante estricto, también hay espacio y libertad para improvisar, entonces creo que eso me gusta, me gusta muchísimo. Entonces, podríamos resumir que me identifico como artista en líneas generales, no soy cantante, estuve en una banda, canté muchísimo tiempo durante mi vida, en el coro de la iglesia, en los niños cantores, en el coro de yo no sé qué, lo que sea, pero no me considero cantante. Ok, fíjate, exacto, te sientes más identificada como en la época que bailaste, o sea, te identificas, fíjate, como una bailarina que fue algo que yo pienso que hiciste antes de cantar, ¿correcto? Sí. Mucho algo. Bueno, realmente es como paralelo, como que siempre desde muy chiquita he estado, no sé, creo que la primera interacción con música y baile fue en preescolar. Ok, ok. Tipo, en una academia, o sea, no solo tipo los actos que haces en el colegio ahí que tu mamá va a llorar y todo eso. Exacto. Sino estaba aparte en otra academia, tanto de baile como de canto. Entonces, como que he estado muy metida desde chiquita en mi familia, prácticamente desde una familia de ovejas negras, todo el mundo es artista. Ah, eso te iba a preguntar. El que menos hace, o sea, es una vaina rechísima, ¿sabes? Ok. Todo el mundo está como que muy conectado a ese lado artístico y me ha permitido explorar muchísimas áreas a nivel artístico. Entonces, no me considero una sola cosa, sino más bien me considero artista. Si tuviese que definir quién soy, soy artista. Yo. Soy arte. Yo considero que tú eres una artista, por eso yo dije, creo que eres una artista multidisciplinaria. Es correcto. Era lo que iba a decir. Sí, totalmente. Ok, eso me gusta. Me identifico. Yo quería preguntarte, pero bueno, ya me respondiste, es que siempre que toda tu familia hay muchos artistas. Esto ya es algo que tú y yo hemos hablado en algunas ocasiones, pero te lo quiero preguntar como que más directamente. Tú tienes una personalidad bien característica, vamos a decirlo así, y bueno, como pueden ver si están viendo, y si no están viendo, los invito a que se vayan y vengan a ver. A mí, en este momento tiene el pelo azul, por ejemplo, que a mí yo amo eso, o sea, la señorita tiene varios pelos y eso es algo que a mí genuinamente me encanta y me gusta. Pero yo entiendo que sí, chévere, ya tú tienes una personalidad para eso, pero esto es una personalidad que yo creo, yo considero, este, que debes haber formado de alguna manera. ¿Por qué te pregunto esto? O sea, porque yo sé que hay mucha gente que quiere hacer cosas que no se atreve a hacer y yo te veo a ti como una persona que se atreve a hacer todo lo que quiere hacer. Te veo muy así. Entonces, yo te quiero preguntar, porque esto fue algo que nosotros hablamos ya hace un tiempo y que por eso fue que hice la introducción que hice, que tú eres una persona que empodera mucho y eso viene mucho de allí, o sea, de que tú eres muy auténtica. ¿Cómo tú lograste, cómo insertar en tu raíz, porque yo lo veo muy así, esa autenticidad con la que tú te mueves por el mundo? Creo que tengo que agradecérselo mucho a la manera en la que me criaron. Ok. Siempre tuve muchísima libertad de expresarme. Mi mamá y mi abuela son unas mujeres increíblemente empoderadoras y maravillosas y siempre me dieron la libertad de ser. Ok. Siempre respetaron mi autenticidad y mis decisiones y aunque no les pareciera, ¿sabes? O sea, una cosa que siempre me decían era como en esta casa usted tiene voz y voto y como es en esta casa es en el mundo. Ok. O sea, tu voz y tu voto vale. Y si tú tienes que entrar en un debate a defender tu voz y tu voto, tú entras en ese debate a defenderlo. O sea, usted hable. Ok. Y algo que me iba a... O sea, yo me vestía como una loca total y completamente. O sea, hubo una temporada de mi vida. Pasé tipo por las temporadas estas que los niños no se quitan el disfraz de Halloween, la vaina, no sé qué. O sea, la niña con el disfraz para todos lados. Ok. Y pasé una temporada, por ejemplo, que la tengo como muy entre ceja y ceja, vistiéndome con unos leggings, así como un jumpsuit. Ok. Verde florecente. Que sí, un pocket hat rojo, así como de pana y unos covers de bloques de colores pasteles de esas bot. Y ahí yo iba así por la vida. Ok. Y si a mí me compraban un vestido que era para, no sé, la primera comunión, el bautizo, la vaina, no sé qué, no sé cuánto. Mi mamá, sí, obviamente la prioridad era utilizarlo para esa ocasión, pero después el vestido se iba a quedar ahí. No tiene sentido. Ok. Y yo usaba mis vestidos con mis hombreras todas pomposas, los lazos, no sé qué, con unas botas de caucho. Ok. Una media de un color, la otra de la otra. Entonces, como que esa identidad que me permitieron tener a través de la ropa, me permitió desde muy temprana edad, explorarme, disfrutarme, jugar sin ningún prejuicio, sin ninguna consecuencia de, ah, la gente normal no se viste así, no nos importa. Y siempre, siempre tuve como que esa libertad de decidir qué ponerme, de qué jugar, qué ver, qué no ver y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que muchísimo viene de esa libertad y ese respeto a mi ser individual, aunque fuese una niña de cuatro o cinco años, lo que fuera. Ok. Entonces, creo que pudiera ser muchísimo esa libertad que me dieron a la hora de vestirme, porque al final eso era ropa y ya, ¿sabes? Y hoy en día es algo que siento que tiene muchísimo poder, ¿sabes? La manera en la que te vistes. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un día malo, voy y me pongo cualquier cantidad de cosas que no combinen entre sí. Ok. O sea, esa es tu manera como de expresar tu mood. Si puedo pegar eso, todo va a estar bien. Ok. ¿Sabes? Si yo me puedo ver feliz, tranquila y en armonía como una loca, yo puedo con todo. Ok. Y muchas veces, por ejemplo, la ropa me ayuda a, no sé, de pronto si en el trabajo tienes un día duro en el que tienes que ser, no sé, el jefe que pone orden, no sé qué, el outfit va a acuerdo a ese personaje. Ok. Ese personaje le da vida a toda esa tensión que tú le das, ¿no? Esos detallitos que haces. Entonces, como que siempre he ido como que explorando mucho con la ropa. Con la ropa. Y me gusta muchísimo y creo que eso viene de justamente todo. Fíjate que comparto tu amor por la ropa. A mí me gusta mucho la ropa y yo siento que yo también uso mucho la ropa para expresarme. Y también pienso lo mismo. O sea, los días que yo no me siento tan bien, si yo me arreglo de una manera que a mí me gusta lo que yo veo, ya. O sea, ya es como que, pfff, mirenme, no me importa nada. Totalmente. Te quería preguntar algo. Ahorita que hablaste sobre las energías masculinas y femeninas. En este momento de tu vida, ¿tú sientes que has logrado equilibrar como que tu vibra femenina y masculina te sientes o es que un día te paras tal cual? Hoy quiero ser una princesa, mañana quiero ser un camionero. Yo quiero aclarar. Me encantó que te comparé con un camionero, discúlpeme los camioneros, porque a lo mejor hay un camionero que se siente princesa, porque puede ser. Sí, pues, pero no lo gastaba. Claro, claro, y es verdad. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? ¿Qué es eso? Todas esas incomodidades sociales vienen de, digamos, lo que pudiera ser el sistema educativo, ¿sabes? Que te meten una cajita y es, todo el mundo es igual, ¿sabes? Y tú, si a ti no se te dan las matemáticas, tú tienes exactamente la misma cantidad de horas de matemáticas que una persona que se le da fácilmente. Tal cual. No tiene sentido. Entonces, es como un poquito eso, ¿no? Como que todo es exactamente lo mismo para todo el mundo. Obviamente, se espera que todo el mundo se vista y se exprese de la misma manera, que a todo el mundo le guste lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, señorita, disculpa, se me olvidó lo que me preguntaste. Menos mal que yo tengo todo aquí anotado. Estoy anotado esto. Este, te preguntaba que si hoy en día tú has logrado encontrar un equilibrio como entre tu energía femenina y masculina o no. No, para nada. Ok. En absoluto. De hecho, no encuentro un balance entre mis múltiples personas. A mí me pasa eso. Se me hace muy complicado y tiene que ver muchísimo, no sé, sabes, con la música que estoy escuchando, con el proyecto que estoy involucrada, con la gente que estoy andando. De pronto, no sé, por ejemplo, no, es que no. No, ok. Sí, te lo pregunto porque, mira. Y voy como fluyendo según me vaya sintiendo. Si un día quiero hasta ponerme un bigote, me lo pongo y ya, como que no. Me encanta. Sí, como que de alguna manera no, no es como que, ay, bueno, ya me cansé. Ok. Es como que un día me levanto con ganas de ponerme tres pelucas al mismo tiempo y el otro es que no quiero, pero ni verme en el espejo. Entiendo. Pero tu personalidad, digo, tu personalidad como tal per se, o sea, tú, yo, yo sí te digo, yo sí he tenido que encontrar en mi personalidad un balance, porque yo sí siento que en mi personalidad lo que prevalecía más era como la vibra masculina en qué sentido. O sea, yo era una persona, soy todavía, ¿no? Pero, digamos, era como mucho más protectora, era como mucho más yo no me dejo ayudar porque yo puedo, porque yo sola, porque yo soy, porque yo sola puedo todo, porque yo la más arrecha. O lo que estábamos hablando incluso de cuando tenía la menstruación, por ejemplo, que había gente que, o hay gente que es mucho más considerada conmigo misma cuando yo tengo la menstruación, que me dicen, no, pero tranquila, tienes la menstruación. Y yo, pero ¿qué pasa? Eso es sangre y ya no pasa nada, yo puedo hacerlo todo. O sea, que me han estado, o sea, a mí sí me ha tocado y me ha tocado hasta por mi propia protección para mí misma, o sea, aprender a lidiar con que sí está bien, qué chévere, que yo sea empoderada y que yo quiera hacerlo todo, pero también está bien como pedir ayuda. O sea, lo mío sí está, yo estaba como que siento en un extremo. Y siento que he logrado, gracias a que, bueno, también tengo una buena pareja, pues eso me ha ayudado mucho. Ay, sí tienes orgullo. Sí tengo. Te quiero, muñeca, cuando veas esto. Ay, lo grebo. Este, a mi ñoño. Que me ha logrado, o sea, lo he logrado ya como balancear un poco, o sea, ya puedo dejarme cuidar y puedo cuidarte. Antes yo no era así. Ok. ¿Tú has lidiado con eso o simplemente no? Creo que he tenido como un buen balance desde toda la vida y siento que más bien, en caso tal, sale como de modo supervivencia, ¿sabes? Ok. Si de pronto en cierta situación necesito proyectarme más femenina, ya sea para mí o para afuera, dependiendo de lo que yo necesite o de lo que necesite lograr, voy a proyectarme como más femenina o más masculina. No sé, muchas veces, no sé, por ejemplo, en el mundo del tatuaje es un mundo súper masculino. Hoy en día, afortunadamente, pues, está mucho, exactamente, está mucho más balanceado, pero sigue siendo, por ejemplo, en lugares más conservadores, es un mundo muchísimo más masculino. Sí. Entonces, muchas veces tú necesitas proyectarte de cierta manera. Ok. No tanto como para encajar o de pronto, oh, no, para que me respeten, sino más bien como, aquí estoy. Ok. ¿Sabes? Como que la manera en la que tú quieres que te vean, en el espacio que quieras que te abran y todo ese tipo de cosas, que yo lo llamo, pues, la supervivencia, ¿no? Tú, tú es, ay, por favor, para que no sé qué. No es lo mismo. Ah, mira que me des la... Claro, claro, sí entiendo. Entonces, tiene que ver mucho con la supervivencia, ¿no? Ok. De tu instinto animal. Ok, no lo había visto, sí me gusta. Lo que pasa es que a mí sí me, genuinamente me costaba encontrar, porque, mira lo que a mí me pasa, a mí no me gusta sentirme vulnerable. Ok. Y eso viene de la energía femenina. Entonces, yo he tenido que hacer mucho las paces con eso. Ok. Porque yo no me quiero ver, por ejemplo, ahorita que estoy empezando el podcast, yo no me quiero ver como una beginner. Ajá, pero si eres una beginner, mi hija, o sea, te vas a ver así. O sea, por más profesional que tú lo quieras hacer, y por más lo que sea, y por más... Claro, claro, digamos, es como ese lío de mostrar debilidad. Exacto, pero eso viene un poco... Me van a venir a joder. Exacto, pero cuando tú estás como que, ok, con tu energía femenina, por así decirlo, no te importa. O sea, lo haces y, coño, sabes, necesito ayuda, ¿tú crees que tú me puedes ayudar con esto? ¿Tú crees que yo no me quería sentir así o no me quería ver así? Y a mí me ha costado encontrar las herramientas... Ok. ...como para conectar con mi energía femenina. Entiendo. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, o sea, ¿tú acudes a alguna herramienta? O sea, ¿tú qué haces tú para conectar con tu energía femenina? O sea, es algo que tú siempre la tienes y... Mover las cadenas. Por eso te digo, o sea, tal cual. Porque yo, para mí ha sido un trabajo, coño, psicológico, o sea, ha sido de meditación, yogas, terapia, hablar con gente que ve vainas en mí que yo no veo, o sea, ha sido un trabajo duro, te lo puedo decir genuinamente. Entonces, tú que yo te veo así, pues que yo te veo así como tú sabes, como yo te veo, suelta y divina... Literalmente, tienes que hacer este ejercicio. Ajá, cuéntame más. Cuando necesites desatar tu energía femenina, mueve las cadenas. Ah, mira, ok. Literalmente. Ando como Shakira. Sí. Serpentea y muévete. Ok. Como una serpiente y mueve las caderas. Ok. ¿Qué me dirás allá? ¿Todo el día? Sí. Exactamente. En tu cuarto, sola, cuando te estés bañando, y liberas toda esa energía femenina, by just moving your hips. Ok, me gusta eso, ¿ves? Un buen tip. Inténtalo. Ok. Lo voy a intentar. Y lo verás. ¿Te pones alguna música o algo? O simplemente dancing with yourself. Lo que te fluya. Yo soy muy de esa memoria universal que uno tiene. Y no hay nada mejor que puedas hacer, sobre todo, por ejemplo, con tu cuerpo, tu intuición y todo eso, que es escucharte y sentirte. Ok. Y mientras más te escuches y mientras más te sientas, más conectada vas a estar con qué es lo que necesita tu cuerpo, qué es lo que tengo que hacer, qué es aquello. Por ejemplo, tu cuerpo muy probablemente te pide a gritos cada vez que necesitas comer más frutas. 100%. Ya yo he entendido ahorita, eso también ha sido un trabajo, pero yo creo que es eso. Yo estaba como desconectada un poco de mí, sin querer. Pero esa es la programación. 100%. Esa es la programación. Mientras más conectados estamos con nosotros mismos, más pensamos, más filosofamos, más analizamos, más recordamos esta sabiduría universal. Ok. Que tú eres un ser sabio, tú naciste sabia. Se te olvidó. 100%. Estoy de acuerdo con todo lo que tú me estás diciendo. Y se te olvidó, y no solo se te olvidó, sino que cuando naces, atraviesas todo un camino de programación que cada vez te aleja más de esa sabiduría tan sencilla y tan vital que necesita el ser humano para ser. 100%. Entonces, cuando sucedan estas cosas, por ejemplo, ¿con qué música mueves la cadera? ¿Con qué música serpenteas? No hay una. Ok. Todo es válido. Usted quiere, me va a doler. Usted mueve su cadera ahí con un metal de... Lo puedes hacer. ...Luzgan Islandia del suroeste del norte. Usted lo hace. Me gusta eso. Porque la energía y las vibraciones son un todo. Entonces, tú estás vibrando en una frecuencia y lo que tú necesitas va a vibrar en esa misma frecuencia. Entonces, toda la música tiene frecuencias distintas, tiene sonidos distintos y tú vas a conectar con lo que tú necesitas. Con lo que tu cuerpo necesita para liberar esa energía femenina. Entonces, usted se pone con música, sin música, con lo que sea, y serpenteas y mueves la cadera y desatas un mundo de posibilidades. Me gusta ese tip. Nunca lo había escuchado, fíjate. O sea, por eso te pregunto. Yo te pregunto a ti las cositas que yo no sé y que yo siento que tú sabes y... Yo estoy inventando. Todo esto lo acabo de inventar. Mientras me preguntabas. Y que déjame decir algo. Que esto suena como que sueno profesional. Que esto suena a que sea. No, no, no. Es legítimo. No, yo te creo. Te creo y además me hace mucho sentido. Porque aparte la mujer, o sea, sí, el hombre tiene caderas. Pero la que tiene realmente caderas es la mujer. O sea, sí hace mucho sentido. ¿Y el hombre qué tendrá que hacer? Para conectar con su energía masculina. Probablemente también mover la cadera. También cadera. Sí. Ok. De pronto sentarse a sentir. Ok. A conectar con las emociones y a permitirse sentir. Ok. Yo creo que el sentir, bueno, creo o no, entiendo por las cosas que he leído, que el sentir viene como de la parte más femenina. Femenina. Y el hacer de la masculina. Sí, totalmente. Y creo que eso es como que lo hermoso del balance de la vida y del mundo, ¿no? Que podemos ser muy similares en muchísimas cosas y estamos todos hechos de lo mismo. Y aún así, cada uno tiene su función. Por ejemplo, el sol y la luna. Siempre. Sabes, le toca un horario, una cosa, funciona de esta manera, se mueve así, se mueve asado y funcionan maravillosamente los dos juntos. Entonces, eso está como que muy cool y me gusta muchísimo eso que acabas de decir porque es 100% verídico. El hombre es de hacer y la mujer es de sentir. Entonces, supongo yo que por eso funcionaría tanto como que el sentarte a estar con tus sentimientos, con tus emociones, con conectar con esa vulnerabilidad. 100%. Con ser como más delicado contigo mismo, por así decirlo. En vez de querer toda esa proactividad de vamos a construir y vamos a cazar y a matar al animal y no sé qué. Cálmate. Respira. ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Sabes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Y muchísimas veces, por ejemplo, con una pareja o lo que sea, más allá de cuando estás teniendo una situación o en líneas generales. Más allá de preguntarle a tu pareja cómo te sientes con eso, ¿cómo lo ves tú? Porque los hombres, por lo general, no están tan conectados con ese siento, soy emoción, no sé qué, no sé cuánto. Sino, bueno, yo lo veo de esta manera porque estos hechos y aquellos estos no sé qué, no sé cuánto, la la la. Y eso ayuda muchísimo a cortar ese camino de diferencia, ¿no? Desde cómo ven las mujeres y los hombres y cómo se expresan las mujeres y los hombres sobre una misma situación. En vez de preguntarle a un hombre, que a una mujer se lo puedes preguntar muchísimo más fácil, ¿cómo te sientes? Y la mujer te va a decir, no joda. Y el hombre te va a decir, bueno, bien. ¿Me puedes repetir? Ah, siento. Yo me siento bien. Y es como el que, bueno, pero no me dijiste nada. Es como, ¿cómo lo ves? Cuéntame. ¿Cómo visualizas tú eso? Y de ahí puede salir una conversación mucho más cercana a lo que uno quisiera escuchar como mujer. A eso siento esto. Me gusta eso. Mire, y quiero preguntarte otra cosa que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver, no tiene que ver con esto. Que es mentira, no tiene que ver con esto. No, mentirá. No, te quería preguntar, ahorita que hablamos como de ti, de tus partes, digamos, profesionales, como que las ramas artísticas con las que más te identificabas, hoy en día tú estás tatuando. Hoy en día estoy tatuando, sí. Te quería preguntar, sí, me querías contar un poquito, como que, ¿cómo habías llegado al tatuaje? O sea, ¿cómo habías llegado allí? ¿Cómo habías, como, sí, aprendido? ¿Cómo habías conectado, más que todo, con este nuevo arte que no es, fíjate, no era ni música, ni era danza? O sea, por eso, ¿cómo llegaste a conectar tu lado creativo y artístico ahora con el tatuaje? Ok. Digamos que la técnica y el mundo del tatuaje llegó a mí, básicamente, por error. No sé qué pasa, no. Was empezó a tatuar y yo he estado con él durante todo su aprendizaje. Entonces, digamos que siempre estuve siendo su asistente, su manager, su lo que sea, la, la, la. Y conecté con el tatuaje para yo utilizarlo como medio. Y yo, un día que agarré la máquina y me puse a tatuar. ¿Literalmente fue así? Literalmente fue así, porque no conectaba. Ok. Pasé muchísimos años trabajando con el tatuaje y todo el mundo, pero tú tatúas. Y yo, no. Bueno, pero yo me quiero tatuar contigo. Y yo, pero que yo no sé tatuar. O sea, a mí eso no, yo, yo soy la que lleva la P aquí, ¿sabes? Yo soy la señora que organiza el desastre. Ok. Y partía un poco esa sensación del lío este de, lo, sí, digamos la hostilidad del mundo del tatuaje. El mundo del tatuaje, no solo las herramientas, han evolucionado muchísimo en los últimos 10 años y en los últimos 5 años. Sí, no, antes la gente tatuaba con un bolígrafo y una liga, o sea. Literalmente. Ahora eso es como, oh, qué cool es. Ahora es como, wow. Sí, porque ahora estamos a los vintage. Este pana hace unos tatuajes a bolígrafos, o sea, que wow. El mundo del tatuaje, digamos la industria, tiene un lío muy de la calle. El mundo old school del tatuaje está muy linkeado a el tatuaje me salvó la vida, yo si no estuviese tatuando estaría preso, me hubiese muerto de sobredosis, me había perdido a mi familia y cualquier cantidad de cosas así. Lo que refleja de dónde viene originalmente, digamos, la cultura del tatuaje, ¿no? Que es muy gangster, la mafia, no sé qué, y todo eso. Entonces, ese mundo a su vez es bastante masculino. Obviamente, si traduces todo esto al mundo del tatuaje, pues, dos más dos son cuatro y es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que, en cierto modo, la vieja escuela del tatuaje es muy, oh, te tienes que ganar el respeto. Sí, porque es como entrar como en una, como en un, como en un club, no es como un club, pero es como. Sí, como una secta. Sí, iba a decir secta, pero no quería decir secta. No, 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 sí al final, es como una especie de culto. Sí, es como un culto, es eso, es como un culto. Sí, lo es. Y a mí ese lío de, te tienes que ganar el respeto, y si tú no tatúas diez horas seguidas, no eres tatuador respetado, y si no haces este estilo, entonces tampoco, y no sé qué. A mí esa energía no, no. No. Para nada. Ok. Yo no, yo puedo participar en una competencia sin ningún problema, pero no tengo esa necesidad de campeonarme en la vida. Ok. No tengo esa necesidad de las medallitas, o de los trofeitos, y de todas estas cosas, que son divertidas, son experiencias increíbles. He participado, estuve en natación, por ejemplo, tienes que ganar. Claro, claro. Estaba en el equipo de natación. Y ganabas. Y ganabas. Ok. O sea, estaba en el equipo de básquet, en el equipo de voleibol, no sé qué, la, la, la. No me importa, pero esa necesidad de, de, ah, lo voy a ganar todo, no la tengo. Ok. Esa necesidad de ganarme el respeto de una comunidad, no la tengo. Eh, entonces me costaba, como que chocaba muchísimo yo convertirme en tatuador, sentía que tenía que luchar por mis respetos y mi puesto en el mundo del tatuaje. Y yo, por ejemplo, no, como Waz, que es ilustrador, o sea, este hombre fue a la universidad a estudiar ilustración. Claro. Fue a la universidad a estudiar diseño gráfico. Ahí voy a venir yo, hace unos garabatos. Ok. ¿Qué es eso? Tú te sentías así. Ajá, exactamente. Ok. Entonces me puse yo misma esa presión. Y no lograba conectar. Aparte, que, eh, sufro como de todo, tiene una sensación, esto huele a algo, lo tocas y no sé qué. Y yo pensaba que me iba a dar muchísimo asco la sensación de la máquina, de la aguja en la piel. Ok. No miedo de, ay, le voy a hacer daño, que muchísimas veces es como que, no, a mí lo que no me funciona es, no, no, no. Asco. Yo pensaba que iba a tener un asco horrible porque iba a ver la piel abriéndose. Pero, ¿qué tatuaje eran eso que tú ibas a hacer a mí? No sé. En mi cabeza estaba que como yo tengo que trabajar tan pegada a la piel, yo lo iba a ver feo, mal. Que no sé por qué, porque a mí me encanta ver una cirugía plástica. Sí, pero yo entiendo lo que tú dices. Y me dicen ahí la nariz bello, que le pongo. Doctor 90210. Ajá, exacto. Yo, esa vaina me encanta. Y me sé todos los nombres de todo y no sé qué, o sea, hasta recomendaciones de cómo curarte la vaina, ¿sabes? O sea, me encanta. No sé cómo sucedió, pero sentí que me iba a dar asco. Yo supongo que también tiene que ser algo como una sugestión que yo tenía, que iba relacionada más al ligo social, al peo del culto, al entrar al mundo del tatuaje, no sé qué. Y bueno, mi cerebro lo llevó por cualquier lado. Claro, tu cerebro te buscaba otras como excusas. Exactamente. Y esa vaina se me quitó las dos cosas. El asco que pensé que iba a tener agarrando la máquina. Y la confusión de, ah, bueno, yo no encajo aquí porque yo quién soy para estar haciendo unos garabatos. Ok. Cuando empecé a mostrar mis dibujos, que mis dibujos son literalmente garabatos. No son. Había uno bellísimo que no quiero decirlo porque no sé si los vas a hacer eventualmente, pero que a mí me encantaban. Los hacemos todos. Ok. Cuando justamente empecé a mostrar esos garabatos y la gente era como, bueno, pero ajá, sí. Ajá. Yo fui una de esas. Yo dije, ajá, y ajá. Cuando hacemos un tatuaje de esto y yo como dudando, dije, no, vale, pero que vas a estar, que sabes, tú, ignorante. Que tú no sabes de arte. A ti lo que te gusta es pura mamarrachada. Pero mira, resulta que la gente quiere tatuarse mamarrachadas y aquí estoy yo para ser mamarrachadas. No, mentira, tus tatuajes son bellos y tus muñequitos y tus ilustraciones eran bellísimas. Que no lo seguiste haciendo, no se los vi más. Los muñequitos, los moquitos, los mocositos. Los mocositos, a mí pasa si los mocositos. Y está muy cool porque eso me permitió conectar con otra área de mí que nunca había visualizado para nada en mi vida. Que, sin embargo, sí siento que ha sido algo que ha estado muy presente. Por ejemplo, durante mi adolescencia me ayudaba muchísimo a cualquier momento negativo que estuviese pasando, o positivo incluso, pintar. Ah, ok, ya pintabas. Dibujar. Cuando eras... Colorear, restregar crellones contra la hoja, tirar pintura en una pared, o sea, lo que sea que incluyese colores y cualquier medio. Empecé como a intervenir cosas, pinté todo mi cuarto a punta de, no soporto esta mierda, ¿qué hago? Y era, déjame drenarla pintando. Ok. Entonces, conectar esas dos cosas que me parecen sumamente positivas, como el hecho de crear, ¿verdad? Y crear algo que venga de ti, como el hecho de drenar a través del arte, me parece increíble. Entonces, me pareció muy cool tener la oportunidad de expresarme a través de otro medio, que además, por ejemplo, está muy conectado a, yo puedo vender cuadritos de esto, yo puedo vender camisitas de aquello, yo puedo hacer esto, lo otro, no sé qué. Entonces, es como muchas áreas en un solo lugar. Y eso me parece súper, súper, súper cool. Además que, por ejemplo, los diseños que hago, por muy simples y tontos que parezcan, tienen un peso detrás, tienen como una historia detrás. Por ejemplo, los mocosos tienen, son personajes, ¿sabes? Tienen una descripción, tienen una personalidad, no sé qué, y todas las cositas que hago van más o menos con ese estilo. Ah, eso me gusta. Conecté de esa manera. Just fucking doing it. Eso me gusta. ¿Y pueden hacer buquear contigo appointments? Claro que sí, mi gente, se puede buquear. Aquí no. Aquí está el insert y que yo no sé hacer eso a mí, no le estoy diciendo a la gente que aquí hay un insert, que yo todavía no sé insertar información. Lo dejamos en los comentarios. Sí, no, obviamente yo voy a dejar aquí toda tu información, toda la información de Quilatera para que puedas hacer apoyo en contigo. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque me gustaría, o sea, como que ahorita que hablamos del tatuaje, insertar al final un pedacito del tatuaje. ¿Te gusta? Ay, gracias por estar aquí conmigo. Sí, gracias por estar aquí conmigo. Como te, por tenernos aquí contigo. Te amo. Te amo. Y bueno, gracias a ustedes por vernos, escucharnos, ya saben dónde estamos, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y nos vemos el próximo. Bye. Ay, me encantó este episodio. ¡Qué cool! Les comparto este BTS del episodio. Esto fue cuando estaba llegando al estudio. Quería mostrarles un poquito cómo luce. Aquí está la bellezura de Amif. Aquí está la silla donde vamos a tatuar más tarde. Y me hicieron mi sign con mi nombre. Aquí ya estábamos grabando. Gracias, Guaz, por prestarme tus luces, por ayudarme a setear todo y por grabarme esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manuel Ismeralde. Yo soy Carlota. Hoy estoy con... Luego de grabar el episodio, Amif me hizo este diseño tan bello. Aquí está el stencil. Vamos a empezar a tatuar. Y aquí estábamos ya tatuando. Sé que oficialmente fui cabumeada. Y les dejo un pedacito del video que ella puso en su TikTok para que también la sigan por allá. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo. Bye.